de verdad que me han dejado, bueno, yo estaba llorando ahí, créanme yo sí no tengo miedo de decir las cosas y de verdad para mí es un privilegio estar en Tupeña, Neuca, de verdad que sí no soy, bueno, estoy afectado porque realmente trabajo todos los días, que Neuca sabe y bueno, ayer trabajé por los bambá, bueno, en la Casa de la Música y bueno, tuve el fiestón de Casuso que es cada sábado en el Hotel Parco pero bueno, realmente me han dejado impactar porque esto no lo sabía yo no, no lo sabía, te lo juro por Dios, yo no sabía yo sí sé que él es muy buen trompetista, muy buen trompetista que lo voy a decir así que para que lo sepan, esto, yo creo que esto es una de las grandes generaciones que va a tener nuestro país, se lo estoy diciendo ahora aplauso para Cachito, no, sí, no, sí él sabe que yo no estoy enseñando mucho pero no pensé tampoco que fuera tan gozado así tú sabes lo bueno de estos niños, a ver, porque yo insisto en darle oportunidad a los muchachos con talento y con ganas, no todos los niños tienen la voluntad de atreverse a hacer las cosas por la pena, y este niño, qué pena de qué es qué pena de qué es, no le importa ese salió a su abuela, caballero yo quiero decir, porque realmente Newcastle, tú sabes que yo soy un poco penoso yo aquí estoy temblando, créanme, yo sí, sí, yo sí no tengo pena de decir las cosas porque le tengo mucho, tengo un poco de miedo escénico y realmente no es lo mismo que trae la bambarina, dirigir un espectáculo, exactamente y arriba es muy difícil, ahora que yo me doy cuenta, realmente el trabajo de los artistas aplauso para Newcastle y para todos los artistas cabellos y gracias a ustedes que son la razón de ser de todos ellos y de todos nosotros los creadores así que no se dejen gracias a ti por tener tus sobrinos lindos y esa madre que te parió gracias a ti gracias a ti nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu huella sonrisa esto es un taller, pero directo mi vida me va a pasar contigo lo mismo que la señora de los palitos tú puedes ser mío, pero yo no te puedo remarcar contra la pared todavía gracias, un besito aplauso para cachito bueno mi último invitado de la tarde